La ciudad vive su propio drama por cuenta de las obras del tercer carril, las cuales dejaron en evidencia varias cosas. La eterna improvisación oficial, la falta de carácter, la ausencia de autoridad, el poco civismo y un transporte público con serias deficiencias. Esta es la radiografía de un caos que por más que se quiera, nos tiene a todos al borde de un ataque de nervios. Análisis con la periodista Alejandra Sandoval. En Bucaramanga son un poco más de las 6 de la tarde. Un día entre semana, después de una jornada laboral, nos ubicamos en la carrera 38 con calle 45 en el sector cabecera del Llano e iniciaremos un recorrido hasta la zona de Cañaveral en Florida Blanca para compartir con ustedes cuál es el ambiente de movilidad a esta hora. Claro, la 36 es bastante congestionada. ¿Cuánto se demora a hacer una carrera hasta el sur? Depende, de estar ahí media hora, 40 minutos más o menos. ¿Cómo percibe la movilidad y qué soluciones como ciudadano aportaría en este momento que inician obras en la autopista? La movilidad está grave y las medidas que están haciendo no son así como muy corrientes. Un caos, toda la ciudad está convertida en un caos por falta de planeación. Aproximadamente 40 minutos duró nuestro recorrido de norte a sur de Bucaramanga hasta el sector de Cañaveral en Florida Blanca. Hay que entender que hace 20 años no se realizan obras de gran envergadura en la ciudad de Bucaramanga y que hoy está el tercer carril, ya se hizo este intercambiador de Neomundo y viene el intercambiador del mesón de los Bucaros, el intercambiador del barrio Mutis y el de la carrera 15 con quebrada seca. Además de la obra de la Virgen a la Cemento que en este momento está realizando y el cambio de alcantarillado, repavimentaciones en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo percibe la movilidad en la autopista actualmente con el inicio de obra? Bueno, un poquito caos, hay bastante trancón, pero después vienen, como se dice, los beneficios para uno, pero hay que tener paciencia. Espantosa, terrible. ¿Y como ciudadano qué propone? Que utilicemos el carro cuando sea estrictamente necesario, que no salga una sola persona en un vehículo que ocupa mucho espacio, crear, utilizar más el Metrolínea, el servicio público y crear ciclorrutas, son muy importantes las ciclorrutas. Sacamos finalmente un pico y placa de dos dígitos, pero para toda la ciudad de Bucaramanga, por eso a partir del 2 de marzo, nuevo pico y placa en la ciudad de Bucaramanga, con los mismos dígitos que hoy traemos, porque la determinación que se tomó de continuar con esos dígitos se dio a finales o a mediados de enero, continuamos con ella y en mayo hacemos el cambio de la rotación del pico y placa en la ciudad de Bucaramanga. Y es que según la Autoridad de Tránsito, en el área metropolitana de Bucaramanga, el Parque Automotor supera las 500.000 unidades, de esas más de 300.000 son motos y en la capital santandereana la cifra de matriculados entre vehículos y motocicletas a diciembre 31 de 2014 fue de 180.217. Tiene mucho más motos de Bucaramanga o su área metropolitana que Bogotá, que tiene 450.000 pero que es 10 veces el área metropolitana de Bucaramanga, que tiene 7 millones de habitantes o 8 millones. La veeduría ciudadana le hace un llamado al alcalde para que si va a ejecutar esas obras que implementen los contraflujos en aquellos sectores donde hay graves problemas de movilidad, me explico, la autopista, la carretera antigua y la transversal oriental, no nos vamos a comer ese sapo, vamos a pelear porque los derechos de los ciudadanos se respetan. O acaso el alcalde le va a ayudar implementando más buses o le va a pagar el transporte al señor que lleva a su esposa al trabajo, a su hijo al colegio o a la universidad o le va a pagar algún o le va a hacer un descuento en impuestos. Es que es inconcebible lo que hace el alcalde de meterse con la gente que está trabajando, así no es alcalde, ser responsable. Tenemos que sacrificar todos, los taxistas, los señores de los carros particulares, de las motocicletas y en fin, trabajar por una buena movilidad en la ciudad de Bucaramanga. Además de esta medida de pico y placa, la administración municipal implementó para los trabajadores de la alcaldía y entes descentralizados desde el pasado 16 de febrero la jornada única laboral con horarios de 7 y 30 de la mañana a 4 de la tarde, mientras dura el desarrollo de las obras de infraestructura vial. También espera que el sector privado se una a la iniciativa para contribuir con el mejoramiento de la movilidad y reducir el caos que se registra, sobre todo en horas pico. Son aproximadamente las 8 de la noche y en nuestro camino de retorno al punto de inicio desde Cañavera al sentido sur norte, nos gastamos menos de la mitad del tiempo que de para allá, aproximadamente 17 minutos.